Nosotros en el sistema de IPREGNOSA contamos con tres guarderías. La conocida número 20, tenemos la de Voluntad y Trabajo en Jarachina. En Voluntad y Trabajo en Jarachina sí tenemos espacio, entonces con muchísimo gusto vengan, soliciten. Ahora sí que su ingreso para que ahora que se reanudemos el ciclo escolar en agosto puedan entrar los niños. En la número 20 lo que pasa es que ya estamos al 100% de capacidad. Entonces ahí la única otra solución sería adjuntarle un pedazo más de edificio ya que estamos al 100% ni contratando más personal podríamos solucionar la problemática por la dimensión del espacio.